Un incendio de gran proporción fue reportado a las 10 de la mañana de este miércoles 22 en el sector norte del Mercado San Miguelito, cerca del área de venta de las flores. La columna de humo era visible desde distintos puntos de la capital. Alrededor de las 10 más o menos recibimos una llamada de una emergencia por incendio aquí en el Mercado San Miguelito. Entonces nos hicimos presentes con tres unidades que están distribuidas en distintos puntos del sector ante cualquier situación que pueda surgir. Por el momento no tenemos víctimas, solo hemos tenido un par de personas con crisis nerviosas que es lo que se ha atendido. Esperamos que los bomberos al terminar su labor pues empezamos a ver cuál es el trabajo que se va a terminar haciendo. Los bomberos y cuerpos de su corro llegaron rápidamente al mercado para controlar las llamas y atender la situación. Aún se desconoce el alcance de los daños materiales y no se reportan por el momento víctimas ni lesionadas. Los vendedores dieron a conocer su descontento ya que afirman que el incendio se debe a la mala administración del mercado y el descuido por parte de la alcaldía capitalina. Aseguran que ya habían reportado el deterioro del sistema eléctrico. Los bomberos, sin embargo, aún no han determinado la causa del incendio. Ellos sabían cómo estaba el mercado. El sistema eléctrico estaba mal. Ellos de vez en cuando mandaron gente de mantenimiento a medio arreglar esa babosada. Miren lo que sucedió. Miren la administración desde hace años. Un administrador le da permiso para que pongan cocinas en los pasares. Ponen otro administrador, le vuelven a dar permiso para que pongan cocina a la par donde hacen vestido. Entonces, ¿cómo no va a suceder esto? Ah, han dejado un montón de gente aguantando hambre, señor alcalde. Si está ahí, escuche. ¡Escuche!